Ibas al templo a rezar esa mañana en que extasiado quedé cuando te vi sentí una ola de pasión que me arrastraba que me acercaba más y más a ti di que dejaste en mi ser mi guada lujer que todo mi rededor me habla de ti la intensidad del amor jamás la suje hasta en aquel dulce instante en que te vi si por venir de otras tierras abrigas temores de que mis amores pudiera fingir déjame llegar a ti mi guadalupe besarte una sola vez después morir de las tierras abrigas temores de que mis amores pudiera fingir déjame llegar a ti mi guadalupe besarte una sola vez después morir de las tierras abrigas temores de las tierras abrigas temores que me da que el dulce instante en las tierras abrigas temores El pensamiento, ay, ay, oveu meu lamento, oh, na desesperanza, oh, de encontrar neste mundo o amor que o perdi, oh, Lara, oh, Leré. Na baixa do zapateiro encontrei um dia a mulata mais frajola da Bahia. Pedi-lhe um beijo não deu, um abraço sorriu, pedi-lhe a mão não quis dar e fugi o Bahia. Guerra da felicidade morena. Eu ando louco de saudade. Meu senhor do bom fim, arranja uma morena igualzinha pra mim. Oh, vai, ai, ai. Oh, vai, ai, ai. Oh, vai, ai, ai, ai. Tu sabes bien que mi amor y mi afán siempre serán para ti, para ti. Eu, sem o teu amor, não poderia viver, porque minha fé só é para ti. Nada no mundo poderia separar, tu alma e minha que sempre serán como uma sola e com o amor que foi bendição de Deus. O tempo dirá o que digo ao cantar, que tudo é verdade sem ter que jurar. Jamais diré outra história feliz, pois sei que teu amor só é para mim. Nada no mundo poderia separar, tu alma e minha que sempre serán como uma sola e com o amor que foi bendição de Deus. Nada no mundo poderia separar, tu alma e minha que sempre serán como uma sola e com o amor que foi bendição de Deus. Como uma sola e com o amor que foi bendição de Deus. Porque ao mirar me em teus olhos, Porque ao mirar me em teus olhos, Para me humildes profissionais, Besa, besame mil veces más Porque un beso como el que me diste nunca me habían dado Y el sentirme estrechado en tus brazos nunca lo soñé Una noche de luna en la playa nunca había pasado Despertándome cantos de amores al amanecer Como esperan las rosas sedientas al rocío Con esas mismas ansias te espero yo a ti Solo a ti Porque amor como el tuyo y el mío no existe en la vida Y en el mundo ya no quedan seres que quieran así 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 En esta vida lo mejor es callar Cuando se quiere conservar un amor Aunque se tengan muchas ansias de hablar El silencio es mejor Por eso tú no debes nunca decir Que tú me quieres y te quiero yo a ti Si así Si así en silencio nos podemos amar Y vivir nuestro amor Por eso no debes decir que me quieres Por eso no debes decir la verdad Porque la envidia es enemiga fatal Del dulce sueño que queremos lograr Mejor guardarlo entre los dos y esconder Nuestra felicidad Nuestra felicidad Por eso no debes decir que me quieres Por eso no debes decir que me quieres Por eso no debes decir la verdad Por eso no debes decir la verdad Porque la envidia es enemiga fatal Del dulce sueño que queremos lograr Mejor guardarlo entre los dos y esconder Nuestra felicidad Fue un instante de locura O un capricho de aventura Tu actitud Más al sentir tu mirada Quedó mi alma enamorada Y hoy nada me importa nada Más que tú Tú que al pie de las palmeras Junto a la orilla del mar En esta noche dijiste En esta noche dijiste Para soñar Y volví loco de amores De tu inquietud a gozar Más tú desapareciste En esta noche dijiste en el mar Dime ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué me dejaste Tan solo sin ti? Tan solo sin ti Ahora me paso las noches Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Y le pregunto a las olas Si volverás Si volverás Y ellas parecen decirme Sé que no saben Donde están Dime Por qué te alejaste Por qué me dejaste Por qué me dejaste Tan solo sin ti Ahora me paso las noches Ahora me paso las noches Junto a la orilla del mar Y le pregunto a las olas Si volverás Y ellas parecen decirme Que no saben Donde están No te voy a querer Ni te voy a mirar Para que sufras Ni siquiera sabrás Si algún día te di Mi cariño Quizás En esta forma Tú comprendas Que puedo yo vivir Sin tus caricias Sin tus caricias No te voy a querer Ni te voy a mirar Para que sufras Ni siquiera sabrás Si algún día te di Mi cariño Te voy a castigar Para que sufras Lo mismo que he sufrido Yo por ti No te voy a castigar Te voy a castigar No te voy a castigar No te voy a mi cariño No te voy a castigar Te voy a castigar Mi amor Te escribo estas palabras y en ellas te bendigo a cambio del castigo que le diste a mi amor. Te escribo estas palabras y en ellas te perdono ya que después de todo no te guardo rencor. Ya ves que soy sincero, resisto el sinsabor sin desearte que sufra este mismo dolor. Bien sabes que te quiero y resignado estoy a sufrir el olvido de tu infiel corazón. Te escribo estas palabras las últimas que escribo y en pago del castigo te doy mi bendición. No, 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 no. Ya ves que soy sincero, resisto el sinfavor, sin desearte que sufra este mismo dolor. ¿Quién sabes que te quiero? Y resignado estoy a sufrir el olvido de tu infiel corazón. Te escribo estas palabras, las últimas que escribo, y en pago del castigo te doy mi bendición. He sentido la espina de tus rencores, pagando así la deuda de mis amores. He sentido la espina de verte ajena, a ti que me juraste ser siempre buena. A ti, mujer ingrata, pervertida mujer, a quien adoro. A ti, prenda del alma, por quien tanto he sufrido y tanto lloro. A ti consagro toda mi existencia, la flor de la maldad y la inocencia. Es para ti, mujer, toda mi vida, te quiero aunque te llamen pervertida. A ti consagro toda mi existencia, la flor de la maldad. La verdad y la inocencia es para ti, mujer, toda mi vida, te quiero aunque te llamen pervertida. La verdad y la inocencia es para ti, mujer, toda mi vida, te quiero aunque te llamen pervertida. No me reproches por lo que nunca he podido darte, si es que soy pobre, solo pobreza he de ofrendarte. Sinceramente, aún te quiero y te aseguro que en este mundo ya no se encuentra un amor tan puro. Yo solo quiero que en mi confiesa hasta que muera, solo te pido que seas conmigo fiel y sincera. La verdad y la inocencia es para ti, mujer, toda mi vida, te quiero aunque te llamen pervertida. Sinceramente, aún te quiero y te aseguro que en este mundo ya no se encuentra un amor tan puro. Yo solo quiero que en mi confiesa hasta que muera, solo te pido que seas conmigo fiel y sincera. Mira, tus besos me hacen daño y si me siento triste es solo por ti. Dime, si acaso me recuerdas en esas noches largas cuando estás sin mí, cuando me besas, siento un martirio como un delirio de amor y de tenerte. Cuando me besas dentro del pecho, siento que mi corazón quiere salir a verte. Cuando me besas dentro del pecho, cuando me besas, cuando me miras, cuando te miro, cuando suspiras, cuando suspiras. Siento en el alma una pasión que me hace daño y tiene enfermo mi corazón. Cuando me besas dentro del pecho, cuando me besas, cuando te miro, cuando suspiras. Cuando suspiras, siento en el alma una pasión que me hace daño y tiene enfermo mi corazón.